Hacelo vos nomás al tiro libre, por la duda. Tranquilo. ¡Respirá! Mirá qué ganas que le tiene Tarquini. Cuatro, casi cinco hombres en barrera, pelota parada. Va el matador, se tiene Fetarquini, se tiene Fet Lorenzo González. A ver, a ver, a ver, a ver qué pasa. Ahí va el matador. Se acomoda, ¿quién va? ¡González al arco! ¡Gol! ¡Gol! Del matador Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo González. Acaba de marcar de tiro libre, San Justino. Le está agalando a la escolta, uno a cero. La recupera el matador. Viene la pelota para Anemías González, metido en el área. A ver qué hace, engancha Anemías González. Adelanta la pelota. Matías Ayalavera, avante la marca de tres. Cae penal, penal, penal. Penal para verlo, penal. El árbitro estaba de frente, Ale. Bueno, se fue al piso Matías Ayalavera. Penal, dice Maxi Manduca. Si usted me apura, sí, rápido, rápido, sin ver repetición. Para mí no es. Pero bueno, vamos a ver con la repa después del señor director, si nos puede ayudar un poquito. Pero bueno, la pena máxima para San Justino. Penal, dice David y Fran. Bueno, lo quiero ver yo, eh. Bueno, mire, mire. No es que no confíe en David y Fran, pero lo quiero ver. Es el VAR. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Penal, pena máxima, pena máxima. Y el que le pega es Tarquini. Tensión en el estadio. En 3, 2, 1, va Tarquini. ¡Gol! 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 De San Justino, el goleador. Jonathan Tarquini. Cambia penal por gol. Voy a tratar de imitar un poco, mire. Mirá, Matías, allá le verá. Se vino otra vez el matador. Buena pelota para Nemeas González. Ahí está, a ver. ¡Alar, gol! ¡Gol! 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 De San Justino. Y apareció Nemeas González. Una contra perfecta. ¡Excelente pase, Matías, allá a la vera! ¡Y definición de Nemeas! Bueno, bueno, bueno. Revolución a todos, San Justino. Se despertó el matador. Se despertó enojado. Y en un ratito hizo tres goles. 33, 37 y 40. Cada tres minutos anotó San Justino. Gran pase en profundidad con una visión bárbara de Matías allá a la vera. Para dejarlo solito a Nemeas. Que vino para eso, para hacer goles. Y la verdad, que cumple toda la fecha. Golazo de San Justino. Gana el matador 3 a 0. Juega Nemeas. Individual para él. Adelanta. Mirá a Lorenzo González, autor del primero. Se acomoda a Lorenzo, muy zurdo. La pelota para allá. ¡Amedelco! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Matías! Matías allá a la vera. Gran jugada de Lorenzo González. Y Matías allá a la vera. Desde afuera del área. Con el 4 a 0. Bueno, estaba al caer en cualquier momento. Cuando se lo dispongas a San Justino. Todo totalmente resuelto. Por eso se va a venir una andanada de cambios en el matador. Golazo de Matías allá a la vera. Jugadón de Lorenzo González. Que lo dejó de frente al arco. Pegale, le dije al relator fuera de micrófono. Bueno, le pegó. Lo hace muy bien Matías allá a la vera. Ahí en la ratonera. Abajo. Imposible para Pendino. Para que tenga todas las notas. Mañana en la mesa. Sí, señor. Mañana estamos desde Agroactiva. En directo. Ahí se equivocaron. Gol de Náutico Elquillá. ¡Gol! El gol de Náutico Elquillá. El error. En un partido resuelto. El error. Y hay gol de Náutico Elquillá. Bien. Gol del número 9. Lautaro Pochón luego de una desinteligencia. De San Justino. En la salida, esa desinteligencia me parece desde que el partido ya está resuelto. No sé si decirle desde las displicencias. De por ahí el partido está resuelto. Y bueno, por ahí levantás un poquito el pie. Bueno, a tal punto que pueden pasar estas cosas. Llegó el descuento del Elquillá. Bueno, solamente tuvo que empujarla al gol Pochón. ¡Gol de Náutico Elquillá. 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 ¡Gol de Náutico Elquillá.